Sí, la verdad es que obviamente estamos contentos. Ganar aquí es una tarea muy complicada. Sí, obviamente, nos estamos contentos. Es muy difícil venir aquí y conseguir el ganar contra un muy buen lado, con unos buenos jugadores. Estamos muy contentos, hicimos un buen trabajo y el equipo ha continuado. Así que esperamos que podamos hablar solo de fútbol de aquí. Espero que se hable solo de fútbol y sigamos mirando hacia adelante. Independientemente de la victoria de hoy, que es un esfuerzo para todos, los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande. Pero, realmente, ahora es sobre el futuro. Este es un ganador muy difícil. Es algo que los jugadores han tenido mucho esfuerzo para venir aquí y hacer un ganador muy difícil. Porque es no fácil. Playing en la Champions League es algo que ellos ganaron en el año pasado. Así que cuando llegan aquí para jugar el juego, porque obviamente quieren competir en el máximo nivel, no van a ir por eso. Creo que han demostrado mucho compromiso. No solo hacia nosotros, sino hacia nosotros, porque nunca hemos tenido ninguna duda de eso. Porque estamos conscientes de la realidad de las situaciones. Pero también han demostrado ese compromiso a los clubes y a los fans. Y, realmente, creo que tenemos que ser orgullosos de ellos hoy. Con su club, con su afición, con todo el mundo. Yo creo que es bueno que es para sentirse orgulloso. La foto del vestuario no puede ser otra que de alegría. Después de ganar aquí, con mucho esfuerzo, los jugadores saben que cuesta mucho. Los que están ahí dentro saben que cuesta mucho. Los jugadores son muy felices después de un ganado. Es un montón de esfuerzo. Y los jugadores saben cómo difícil es llegar aquí a un lugar como el Stamford Bridge y ganar un equipo como el Chelsea. Como dije ayer, nunca me sentí solo. Siempre sentí que los jugadores apoyen. Y eso es realmente la realidad de la situación. Los de nosotros en el interior saben cómo las cosas son, realmente. Pero tenemos que ser calmos. Sabemos que estamos en una situación similar a la que hemos estado. Por supuesto, hemos ganado ahora. Pero necesitamos seguir trabajando, seguir mejorando. Y esa es la situación. Ayer o antes de ayer, a pesar de haber ganado, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando. Y nosotros estamos en esa línea, en ese camino.